Con más de 200 temas registrados a su nombre, Jotuel es uno de los compositores cubanos más exitosos de los últimos tiempos. No solo escribió innumerables éxitos para su propio grupo Orichas por más de 20 años, sino que también son muchos los artistas de talla mundial que se han beneficiado de la increíble capacidad de Jotuel para componer canciones que se quedan grabadas en la memoria. Jennifer López, Thalía, Daddy Yankee y Ricky Martin son solo algunos de ellos. Hola a todos, estas son 10 canciones que no sabías que fueron escritas por Jotuel Romero. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Y dinos en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de Jotuel? Para construir esta lista, no tuvimos en cuenta las canciones interpretadas por Orichas, por Jotuel como solista o como invitado, ya que si Jotuel participa de alguna forma en la interpretación de la canción, es fácil inferir que participó también en su composición. Según esta regla, con mucho dolor tuvimos que dejar fuera canciones como La Mordidita de Ricky Martin y Jotuel, que ya sobrepasó mil millones de vistas en YouTube. O Patria y Vida, con Gente de Zona, de Semer Bueno, el Funky y Michael Osorbo, que tiene 10 millones de vistas en YouTube, y fue canción del año en los premios Latin Grammy 2021. Número 10. Caprichosa. Beatriz Luengo y Mala Rodríguez. Todos los que seguimos a Jotuel y Beatriz, sabemos que además de hacer una hermosa pareja en lo personal, son inseparables en lo profesional. Es por eso que Jotuel ha colaborado con Beatriz en muchísimos de sus temas. Uno de ellos es Caprichosa, una colaboración de Beatriz Luengo con la rapera española Mala Rodríguez. Este tema formó parte del disco Cuerpo y Alma, de Beatriz. Este exitoso álbum fue nominado a los premios Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, en 2018. Número 9. Hoy es domingo. Diego Torres y Rubén Blades. Jotuel colaboró en la composición de esta hermosa canción, que reunió las voces del argentino Diego Torres y el legendario salsero panameño, Rubén Blades. Como su nombre indica, esta canción te llenará de ganas de que llegue el séptimo día de la semana. Jotuel ha escrito canciones para Diego Torres en múltiples ocasiones. Hoy es domingo. Fue una de las más populares con 14 millones de visualizaciones en YouTube. Número 8. Corazón, Claudia Leite y Daddy Yankee. La cantante y compositora brasileña Claudia Leite decidió confiar en el talento para componer de Jotuel para esta colaboración especial con el Big Boss. Muchos recordarán a Claudia Leite por su canción We Are One, junto a Jennifer López y People, que fue la canción oficial del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Corazón fue lanzado en 2016 como parte del álbum Macaco Sessions Claudia Leite, de la cantante brasileña. Durante dos semanas, Billboard realizó una encuesta para seleccionar la mejor colaboración portugués-español. Corazón se llevó el puesto ganador, sobrepasando a otras colaboraciones como la de Anita con Maluma y la de Alejandro Sanz con Ivette. Número 7. I Feel Alive. CD 9. CD 9. CD 9 fue una banda mexicana formada por cinco chicos. Fue fundada en 2013 y alcanzó una gran popularidad en México y otros países de Latinoamérica, hasta su disolución oficial en el año 2021. Uno de sus temas más populares fue I Feel Alive, que formó parte de su álbum Evolution, lanzado en 2016. Este tema ocupó el número uno en las listas de México, tiene 29 millones de reproducciones en YouTube, y fue escrito entre otros por Yotuel Romero y Beatriz Luengo. Número 6. Perdóname, Ricky Martin. A Ricky Martin y a Yotuel los une una bonita amistad. Estos grandes de la música se admiran mutuamente, y su relación profesional no puede ser mejor. Mira, esto es un monstruo. Esto que está aquí es grande. Esto es música, clase, cosa buena, de verdad. Yotuel ha escrito para Ricky Martin muchos de sus grandes éxitos. Perdóname, fue lanzada en 2015 como parte del álbum A Quien Quiere Escuchar. Es una balada que se centra en la importancia de admitir los errores y pedir perdón. La canción fue single de Oro en México, entró en el top 25 de canciones latinas de Billboard, y tiene 43 millones de vistas en YouTube. Número 5. Choca Choca, Chayanne y Ozuna. De generaciones y estilos muy diferentes, los puertorriqueños Ozuna y Chayanne se unieron para interpretar Choca Choca. Yotuel colaboró en la composición de esta pegajosa canción que vio la luz en 2017. El videoclip fue filmado en Miami, y en él, Ozuna y Chayanne aparecen rodeados de bailarines mientras se desarrolla la trama de la historia. Aunque Ozuna aparece como el artista invitado, fue él quien le propuso la colaboración a Chayanne. De hecho, Ozuna aparece junto a Yotuel como uno de los compositores. El grupo formado como resultado de la primera edición del concurso de Canto Lavanda, lanzó su primer disco, Primera Cita, en 2016. Cometa fue una de las canciones más románticas de este disco. Escrita por Miguel Yadam González, Beatriz Luengo y Yotuel, el tema fue todo un éxito. Tanto así que a pesar de no tener videoclip, su audio cover en YouTube tiene 60 millones de reproducciones. Número 3. Fiebre, Ricky Martin y Wisin y Yandel. Esta sensual y bailable colaboración entre boricuas fue lanzada en 2018. Es un tema de reggaetón y pop en español con influencias de reggae y dembo, y trata sobre un amante adictivo y el calor de sus sentimientos. La canción fue nominada a Canción Pop Rock del Año y Colaboración Pop Rock del Año en los premios Lo Nuestro 2019. También fue nominada a Canción Pop Urbana en los premios Tu Música Urbano y fue reconocida como canción ganadora de los premios Latino Sascar. Su videoclip tiene 121 millones de vistas en YouTube. Número 2. Adiós, Ricky Martin. Una de las pocas canciones de esta lista, donde Yotuel aparece como compositor y Beatriz Luengo no aparece. La canción fue escrita y producida por Ricky Martin, Yotuel y Antonio Rayo, y contó con versiones en múltiples idiomas como español, inglés, francés y turco. Pero sin duda la versión más exitosa fue en español francés, que tiene 125 millones de vistas en YouTube. En todo estaré, fue el decimoquinto álbum de estudio del cantante Boricua. El álbum obtuvo certificaciones de oro y platino en múltiples países de Latinoamérica, y Yotuel fue uno de los productores del disco. Madre Tierra, es una de las canciones más energéticas y positivas del álbum, y tiene el contagioso ritmo que caracteriza a Chayanne. La canción tuvo varios compositores, entre ellos Yotuel y Beatriz Luengo. Madre Tierra fue lanzado en enero del 2015 y acumula 140 millones de visualizaciones en YouTube. En 2018, Yotuel felicitó a Beatriz Luengo por su nominación a los Grammy Latino, y dejó caer una frase que se esparció como pólvora por los medios. Yotuel escribió, ¿Y cuántas canciones que compusiste tú solita? Teníamos que decir que eran mías para que los artistas las cantaran. Así que dinos en los comentarios, si crees que Yotuel escribió todas estas canciones realmente, o solo prestó su nombre para apoyar a Beatriz. Hasta aquí el video. Si te gustó déjanos un like, suscríbete si no lo has hecho, y hazle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. ¡Suscríbete!